SubiTube, lo que ofrecemos a las compañías o otras empresas, sobre todo estrategias a la hora de hacer sus campañas con influencer marketing, tenemos más de 500 creadores en exclusiva con un CMS propio, también la parte de producción, tenemos platos in-house, el equipo de producción y edición para los contenidos digitales que quieran utilizar, tanto en el branding como propio, una parte de gestión de sus canales corporativos en YouTube, en análisis de datos, monetización y protección del canal y por último una parte más, la parte de estrategia a la hora de generar contenidos digitales. TubiServices es el departamento de TubiTube que se encarga de la gestión integral de canales de YouTube de empresas y grandes corporaciones. Nos encargamos de todo, desde la estrategia de contenidos hasta la subida y optimización de los vídeos y el reporte y el seguimiento de la comunidad, de los comentarios y todo lo que tiene que ver con hacer crecer y desarrollar una audiencia, así como proteger y monetizar los contenidos. Pues desde que se creó el departamento ha crecido el número de personas que están implicados en él, tanto en Channel Managers, que son los encargados de gestionar y de estar en relación diaria con los clientes, así como en otros puestos especializados, como es en Analista de Datos, que es una persona encargada de evaluar el funcionamiento de los canales y también hemos crecido en las herramientas las que disponemos. Desde hace poco tenemos un software, S-Map Video, que es un software para controlar y gestionar los derechos en las plataformas, en la plataforma de YouTube de una forma mucho más precisa, rápida y especializada. A una marca que quiera abrir un canal de YouTube o que igual ya lo tiene pero no lo está dotando de contenido, los consejos que le daríamos desde TubiTube es que tiene que centrarse un poco en cuál es su objetivo, cuál es su estrategia y empezar a generar contenido interesante para la audiencia al que busca y de manera recurrente, que sea un contenido atractivo, que genera audiencia, que genera notoriedad y que sea de marca pero que no sea un spot, ni anuncios, ni lo que están haciendo algunas empresas que lo tienen un poco como repositorio de vídeo su canal de YouTube, sino empezar a darle vida al canal porque es una plataforma para generar audiencia y potenciales consumidores de sus productos. Si me preguntas si todas las marcas tienen que tener un canal de YouTube y generar contenido, bueno te diré que no hace falta que todas las marcas estén, lo que sí quieren canalizar es igual, dentro de su gama de productos, ¿qué producto es más interesante? Porque por audiencia o por estrategia de compañía sí tienen que empezar a hacer contenido en YouTube y hacerlo. No es ahora tengo que abrir un canal y para toda mi gama de productos tengo que hacer contenido y estrategia en YouTube. Creo que hay que centrarse, buscar el foco y encontrar la audiencia, los prescriptores, el calendario editorial, el plan que encaja con la marca y ahí es donde va a empezar a ver que su engagement con la audiencia funciona, que empieza a tener una conversión mejor que cuando hace un paid media o un anuncio, etc. O sea, al final no todas tienen que estar, pero las que están tienen que empezar a hacerlo de manera más profesional y de verdad dirigida al público. Primero la marca tiene que tener por supuesto muy claro cuál es su mensaje, pero tiene que adaptarlo al lenguaje de la plataforma y a lo que buscan los usuarios de la misma, ya sea usar influencers para que sean las caras visibles de su contenido, crear contenido que sea entretenimiento y que no sea simplemente publicidad, también saber que YouTube es una plataforma que favorece ser constante, tener una hora de publicación y además las marcas tienen que estar siempre al tanto de las nuevas funcionalidades, de las nuevas herramientas como los directos, la pestaña de comunidad, que la plataforma favorece y hace crecer los canales que las usan y las usan además de forma adecuada y además siempre tienen que estar muy pendientes de las analíticas, de los datos, de la evolución del canal y de la exacta cantidad de datos que proporciona YouTube para poder analizar el rendimiento y que sin ayuda adecuada puede ser un mundo un poco complejo en el que te puedes perder y es difícil encontrar el camino. Por eso desde TubiServices tenemos el know-how necesario para atacar todos estos pilares fundamentales, la estrategia de calendario y publicación, las analíticas y los informes, la monetización y la gestión diaria y constante del canal. Para destacar un par de casos de éxito en la parte de gestión de canal y además de producción de contenido yo destacaría dos casos muy claros. Uno es PlayStation, que fue el primero en apostar por ChubiTube y por este tipo de estrategia digital. Empezamos a gestionar su canal cuando tenía 50.000 suscriptores, contenido muy de marca, trailers, spots y demás. Hoy estamos produciendo cuatro vídeos todas las semanas con conexión PlayStation en una estrategia de calendario con presentadores, derivación de audiencia y estamos en más de un millón tres años después de este comienzo de gestión y de producción. Al final a nivel de métrica, a nivel de estrategia, creo que hemos ido evolucionando tanto la marca como nosotros y hoy es un canal de referencia a nivel corporativo en YouTube en España y en el mundo a nivel europeo también. Otro de nuestros casos de éxito más destacables y más reciente es el caso de Commao, Sabora Fútbol. Te vamos desde diciembre de 2017 con el canal, ellos patrocinan la liga, hay equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, están muy metidos en el territorio fútbol y lanzamos un canal que es Sabora Fútbol de una manera estratégica para captar esa audiencia entre 18 y 27, 25 años, de una manera, como decía Ollán antes, en la que el lenguaje, la estética es más digital. Tenemos un plato, hacemos dos vídeos todas las semanas, salimos a exteriores a entrevistar a jugadores, hacemos retos, es una manera diferente de trasladar el territorio fútbol a nivel digital. Pues la verdad es que es súper buena pregunta, yo creo que sí, te digo por qué. Creo que la parte de generación de contenido en vídeo te permite un storytelling más largo, más creíble. Al final utilizar a prescriptores que ya tienen audiencia porque generan contenido habitualmente lleva a las marcas a poder trabajar con ellos de una manera que es muy orgánica, muy creíble y te permite contar las cosas de manera totalmente diferente a lo que lo harías en un spot de 30 segundos o de 60. Con lo cual sí creo, y la tendencia la está marcando ya el mercado, va por aquí la parte de generación de contenido. En cuanto a las compañías que van a apostar por la generación de contenido y de sus canales corporativos, creo que la tendencia está clara, que en el próximo año, año y medio, van a tener que entrar las que todavía no están porque ya hay muchas, como hablábamos antes, tipo PlayStation o MAU, que llevan años de ventaja en este terreno y están notando los beneficios a nivel tanto de awareness de marca como a nivel de conversión en ventas. Con lo cual son dos objetivos que siempre una compañía busca y creemos que con la generación de vídeo y un canal corporativo pueden obtener. Pues uno de nuestros objetivos ahora mismo a corto y medio plazo es evangelizar este mensaje que muchas empresas, como ha dicho Sergio, Sony o MAU, tienen claro, que es que es importantísimo tener un canal de YouTube en el que crear contenido y tener engagement con la audiencia. Al igual que hace unos años era importantísimo estar en Facebook, estar en Twitter y nadie lo dudaba, nuestra misión ahora es hacer ver a las marcas que hay que estar en YouTube, hay que tener un contenido de entretenimiento potente que haga llegar su mensaje a la audiencia. ¡Gracias!